el siguiente capítulo es el 4433 así que vamos a darle play y vamos a adelantarlo perdón me se salió un moco casi más bulliciosa de la tierra de los arrozales otra vez buscando diversión a nombre de la investigación sabio pervertido si ya es suficiente apenas pudimos deshacernos de esos matones del último lugar a donde nos llevó escuchen muchachos los entiendo pero no hay otra opción es la única forma de hallar la aldea escondida entre el sonido no crean que a mí sí me gusta la idea pero esa es la situación en la que estamos a veces tienes que enfrentar cosas que no te gustan y yo soy quien debe hacerlo con él bueno me olvidaba chicos este para los que me seguían en tweets me dejaron de seguir porque como dije en el principio del directo voy a empezar a hacer hacer directos de naruto pero no de los capítulos no los capítulos voy a empezar a ser directo de naruto del juego en estos días aunque es un rato y el juego se llama naruto ultimate ninja storm creo que es naruto chiquito así que y creo que no me voy a hacer spoiler si ya estamos en el lag hace mucho pregunté cuando llegamos por el capítulo 100 pero llegamos por el 130 casi 140 así que no creo que me hagas spoiler me parece bueno pero en un lugar no va a ser como va a ser como directos cortitos así tardo más en cómo se llama en pasar el juego y no me hago spoiler esta semana hubiésemos ido ya por el 140 no pero bueno lastimosamente no llegamos pero nada eso para avisarles eso muévanse torturas sacudanse esa flojera investigación investigación que lata pero alguien tiene que hacer animado este hombre nunca va a aprender qué bonita es la vida oye no vaya miren este lugar es aún peor que el anterior de verdad deberíamos pasar por alto este lugar y seguir buscando la aldea del sonido está polenta la chica no empezaron a conocerlo más la cara de pervertido literalmente y luego oiga ya no tengo más dinero si si olvídelo señor yo tampoco tengo dinero tengan quiero que se compren algo de comer y me esperen en el templo a las afueras del pueblo en este lugar hay mucha información pero no quiero corromper los ojos de niños inocentes me sacrificaré yo solo y no puedo investigar hijo de puta tiene un buen corazón no crees no entiende sakura se nota que son inocentes hay sakura realmente eres muy ingenua jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj ¡Me costará mucho trabajo! ¡Espero poder manejarla! ¡Dejemos que el pervertido haga su asunto! ¡Investigamos por nuestra cuenta! ¿Qué pasa? ¿Algo anda mal, Sakura? No creo que Sasuke continúe en esta tierra. ¡Oye, ¿de qué estás hablando? No podemos asegurar nada hasta que no hayamos echado un ojo. Sí, ya sé. Nos enfrentamos a Orochimaru. Sabíamos que sería algo difícil. Pero eso no importa. ¡Es un hecho que lo encontraremos, Sakura! Claro. ¡Naruto! ¡Oye, tú eres el del otra vez! ¡Algo está mal! Creo que está herido. ¿A ti qué te pasa? Herida. ¡Naruto! ¡La perca, la perca, la perca, la perca! Bueno, ahí igual, siempre criticamos a... ¿Cómo se llama? A Sakura. Pero ¿se acuerdan que cuando peleó en el puente, también Sakura utilizó lo de llevar su chakra a los pies? Y ahí lo volvió a utilizar. ¡No! ¡Oh, bueno, 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 bueno! Sustitución, ¿eh? Están alejándose. Señor Topo. ¡Otra araña más! ¡No hay manera de que escapen! ¡Esos dos son ninja de otro país! ¡Qué tontos! Al entrar en nuestro territorio, sellaron su destino. ¡Qué pena! ¡Ah, cualquiera que se atreva a husmear en estas tierras es porque está buscando a Orochimaru! ¡Ah, se ríe también! ¡Estúpido! Disappear. ¡Ah, lo dejaron como marcados! ¡Ay, no hay nada más lindo que los delgados cuerpos juveniles, ¿sí? ¡Qué grosero! ¿Eh? Lo siento, gordita. Oigan. ¡Qué hijo de puta! ¡Qué forro! ¡Qué forro! Por cierto, ¿no han oído hablar un...? Tenemos al amigo perfecto para Luna. Últimamente, ¿de la aldea del sonido? ¿Dónde está esa aldea? Nunca la había oído, debe estar confundido. ¡Ay, por favor! Les daré una buena propina. Pero ya le dije, no tengo idea. Sí, yo tampoco he oído de ella. Pues yo sí. Uno de mis amigos recorrentes sabe todo de ese lugar. ¿Vienes? ¡Uh! ¡Brrrr! Va a ser. ¡Jiraiya! ¡Brrrr! Vive al final de este callejón. Trampa. ¿Y ahora qué? ¡No! Cayó en nuestra trampa. Este tipo no es más que un anciano sarnoso. ¿Estás segura de que tiene dinero? Por supuesto que sí. Lo vi con mis propios ojos. ¡Idiotas! ¡Dejen de discutir! Y acaben con él de una vez. ¡Wow! ¡Sí, señor! ¡Lo que diga! No debiste dejarte enredar así por una mujer. ¡Ahora despídete! No se la esperaba. Arte ninja. ¡Agujas Gizzo! ¡Oh! ¡Verga! ¡Viejo desechado! No, es viejo pervertido. Miren, ahora tengo un poco de... ¡Oh! ¡Su pelo! Demostró lo que él no quería, ¿no? Que hay ninjas en la ciudad. Como una banda de ladrones. Nosotros somos conocidos por estos blares como un clan shinobi muy importante. Podría matarte ahora mismo. Pero ¿qué tal si trabajas para nosotros? Así que son ninja, ¿eh? Entonces no tengo por qué ser amable. No creo que quieras meterte con nuestro líder, anciano. ¡Cállate, pedazo de idiota! Un ninja debe ser fuerte. Aquellos que usen sus técnicas más preciadas en pro del crimen y el vandalismo. ¡No pueden decirse ninja! ¡Ya estoy harto! ¡Cállate! Yo traté de darte un respiro. Y de esta forma es como me pagas. Llegó el momento de que te parta en dos. No, no diga la que les pedo. ¡Oh, Racing Gun! ¡Cuchilla ninja de viento endemoniado! ¡Zámbato! ¡Ascendan! ¿No eras tan malo, querido? ¿No eras tan malo? ¿Cómo se atreve a tocar al jefe? Ya firmaste tu sentencia, VGT. ¿En serio? ¡Esperen! ¡Un minuto! ¡No sabía que me estaba metiendo con un maestro! Por ese jutsu que acaba de hacer, veo que usted debe ser un hombre de habilidades. ¡A tu verga madre! Yo pensé que si me hubiera ser el malo. Pero no. Pero no. Pero no, queridos. Fue a arrodillarse. Qué bonito ser. Ver a Lucho decir los nombres. Ya me los estoy aprendiendo a poquitito hoy. Quizás, por favor, no me considere impertinente, pero ¿podría preguntarle su nombre? No. Para los que no me conozcan, prepárense para ser iluminados. Ante su virilidad, no hay fémina que se resista. Derrota a sus enemigos y cautiva a las mujeres. Y tiene su morada en la aldea escondida entre las hojas. Su nombre... Era para saber quién era, me parece. Esta vida en todo territorio. Apréndanselo bien, caballeros. Ni más ni menos están frente al legendario maestro Jiraiya. De rodillas, idiotas. Rueguen por sus vidas antes de que sea muy tarde. ¡No! 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 Por favor, tenga piedad de nosotros. No. Vaya, vaya. Mi reputación me sigue a donde quiera que voy. Tranquilos, está bien. Ahora díganmelo todo. ¿Es cierto que tienen información que darme sobre la aldea del sonido? Sí. Somos del clan Fuma. Fuimos uno de los clanes ninja que habitaban aquí en la tierra de los arrozales. Todos teníamos intereses diferentes. Pero los ninja de esta aldea siempre cohabitábamos en armonía. Ok. Así fue hasta que él apareció. ¿De quién hablas? Orochimaru. No quisiera ni decir su nombre, pero... Lo llaman Orochimaru. Ok. Orochimaru. Maru. Maru. Calma, ya estás a salvo. Si esa herida llega a infectarse de teta, no será el final para ti. Por suerte, traigo medicina conmigo. Ven, déjame curarte. Está bien, no creo que nos hayan seguido. Ahora que estamos a salvo, echemosle un ojo a esa herida. Naruto, necesito concentrarme. Espera afuera, por favor. Se dio cuenta que era una chica. Se dio cuenta que era una chica. El culo. ¿Por qué rayos hizo eso? Como quieras. Quédate sola, entonces. Oh, pero van a ir. No. 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 Ay, su padre. Por Chimaru. A la verga. Calma. Ya lo sé. Déjame ver esa herida. Oh, qué mala. Ni siquiera me lo advirtió. Oh. 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 Genial. No. Naruto, ya puedes entrar. Ya. ¿Qué hace aquí esta niña tan linda? Sakura, no entiendo. ¿Quién es esta chica? Ay, no se da cuenta. No es el ninja de hace un momento. Oh. 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 No. 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 Ah, es un puta verga. Ay, no. Ahora que me acuerdo... ¡No! ¿Y ahora qué dice? ¡Uh! Mi nombre es Sasame Fuma. Sasame, ok. Que no esté en muchos capítulos, por favor. Así no me lo aprendo, tengo que aprender otro nombre. ¡Oh, joder! Van a llegar ahí. ¿Y qué pasa, Sasame? ¿Por qué te perseguían esos tres sujetos? Tranquila, puedes decirnos. Tal vez podamos hacer algo para ayudarte. Esos tres hombres tienen la misión de cuidar a Orochimaru. Son ninja del sonido. El otro día pensé que ustedes eran de su bando. Perdónenme. ¡Eso no importa! ¿Qué más sabes? Orochimaru es la razón por la que estamos aquí. ¿Hay algo más que puedas decirnos? ¿De quién es la voz esta? ¡Ay, chicos! Se me hace súper conocida la voz de este doblaje. Se me hace muy conocida la voz de doblaje. Súper conocida. Cuando la empecé a escuchar, mi cabeza empezó a maquinarse para saber quién era, pero no puedo. La tierra de los arrozales es un país muy pequeño, que tiene muy pocos... ¿Germione? ¿Germione? Él desencadenó una guerra inútil. Obviamente la derrota no se hizo esperar. Libiusa. Los chinobis de este país que participaron en la guerra, cayeron en la ruina. Nosotros, los Fuma, no fuimos la excepción. De los sobrevivientes, algunos decidieron abandonar esta tierra. Otros se convirtieron en vulgares ladrones. Sea lo que sea, nos hundimos en las tinieblas con la esperanza de algún día poder restablecer nuestro clan. Fue entonces, cuando un emisario de la aldea del sonido apareció. Ofreciéndonos ser parte de la primera aldea puramente shinobi de esta tierra. Juan. El hombre de la aldea del sonido nos dijo... Mi amo, Lord Orochimaru, está recolectando jutsu y está muy interesado en los de tu clan. No. Si están dispuestos a servirlo y obtener méritos, tal vez se les dé la posibilidad de servir directamente al señor feudal. Mi primo Arashi fue enviado siendo la esperanza de revivir nuestro clan. Fue elegido como nuestro representante y elegido para acompañar a su emisario hasta la aldea del sonido. ¡Ay, Dios! La voz de qué mierda es, chicos. ¿Es de Hermione? No, no es de Hermione. Pero... Vive, le va a comer corta, ma. Fresi. ¿Qué pasó? Nos quedamos esperando algún mensaje de mi primo Arashi. Pero no... No hubo respuesta alguna, ¿verdad? ¡Maldita víbora! Orochimaru los engañó con sus patrañas. ¡Naruto! Pero no es para tanto. Tu primo debe estar a salvo. No hay por qué pensar ni que está muerto ni que está a salvo. ¡No! Mejor no hables, culiao. ¡Idiota! Voy a salvar a Arashi. Tengo que... Yo no... Tengo fuerza física. Y soy pequeña. No importa cuánto lo intenté. En los entrenamientos solo estorbaba. Pero no importa cuántas veces titubear a Arashi estuvo ahí para salvar... Se siente identificada. Y empaté como cinco veces. Todos en mi aldea ya se dieron por vencidos. Pero yo voy a encontrar la aldea del sonido sola. Por eso los ninja del sonido te perseguían. Es mi turno de salvar a Arashi como él lo haría por mí. Quisiera... Quisiera poder estar ahí por Arashi. ¡Naruto! Tranquila. Yo estoy contigo. Tenemos que ir a la aldea del sonido. Porque hay que ir por Sasuke. Así que no importa que tengamos que traer con nosotros a una persona más. No, ok, ok, ok. Bien, 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 bien. No te preocupes, Sasame. Traeré a tu primo de vuelta. No importa cómo. Me enamoré. Quiero tener a Boruto con vos. Vamos a tener un hijo y me vamos a llamar Boruto. ¿Qué? Naruto, ¿qué está pasando? ¡Naruto! ¿Pero qué es lo que está sucediendo aquí? Ok, 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 ok. Corte ninja. Viento de arañas. Mis queridas niñas han tejido... Yandy. Ah, entonces si es de Yandy... Entonces la voz no es de Hermione. La voz es de Rachel. De Glee. ¿No? Porque si es de Yandy, de Voice Over Flowers. La voz de Yandy en Voice Over Flowers. El doblaje es la de... La de Rachel. De Glee. Los de la plata más pura. Y me han guiado directo a ustedes. Ah. Y ustedes tres... Van a llevarse vuestro secreto... A lo más profundo de las piedras. Está usando un Jutsu de ventriloquo. Dispersa la voz en diferentes direcciones... Para ocultar su ubicación y cuántos son. Sí, ya lo sé. Tú solo cuidas a Sasame Sakura. Sasame Sakura. ¡Hora del Jutsu Multiclones de Sombras! Ok. ¡Bien! ¡No importa en dónde te ocultes! ¡Ataca! Hay muchos, pero solo es un Jutsu de clonación. No, fíjate bien, Jigumo. Las telarañas se enredan entre ellos. Son tangibles. ¿Cómo puede ser eso? ¿Acaso son clones de sombras? Siendo así... ¿Kagero? Entendido. ¡Lo tenemos todo el día! ¡Lo tenemos todo el día! ¡No te tengo miedo! La sed solo por nacer hace que tu vida se resuma a una simple estadía entre el amanecer y el crepúsculo. La existencia de Kagero dura solo un día. Pero el lamentar lo efímero es algo lamentable por naturaleza. La grandiosidad de mi existencia es recibir en las lúgubres profundidades de la tierra. La grandiosidad de mi existencia es recibir en las lúgubres profundidades de la tierra. ¿Qué? ¡A la verga! ¡Oh, la verga! ¡Bien! ¡Ay, se vienen peleas! Seguramente Se vienen peleas Se vienen peleas buenas Buenas, buenas, buenas Y gluglu se los tragó ¿Qué se tragó? Hola, vengo a saludar Otakus Gideon2 No jamos Isaac, saluditos Isaac, ¿eras vos? A ver, espérame No me acuerdo si eras vos Si eras vos o no era vos Ay, la puta verga Ah, sí, eras vos Eras vos, que se dio cuenta enseguida De la foto que subía a Instagram Así que bueno, vamos a cortar Y vamos a empezar con el otro capítulo De Ahora, Rebelde